Vamos a mandar el tema a ese 20 mujeres de negro, como no ha contado gusto por ahí para él, vamos a mandar este tema André Pérez, cuéntale mi compa Pido que cuando yo muera no me lloren por favor Y que terreno norteño que cante a mí esta canción Amigos y familiares cántenmela con amor Y le sigan con corridos hasta llegar al panteón 20 mujeres hermosas al panteón van a llegar Todas vestidas de negro mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza, otras de un dolor sincero Otras si no me equivoco le están llorando al dinero Cuando me estén sepultando no me tengan compasión Con quien ha habido barrera también el toro rabón Mi vallecito querido es un bonito lugar Donde hay mujeres hermosas en mi alegre Michoacán Unas lloran de tristeza, otras de un dolor sincero Otras si no me equivoco le están llorando al dinero Andrés, pues seguimos